Palabra del malo que me está vivo Tu Satanás quien lo sabe Que en las buenas y en las malas Yo voy a servirle a mi Dios Razones llevo conmigo Y el mismo Dios me es testigo De lo que digo con valor Sin Cristo nunca pudiera Mas con Cristo todo lo puedo Por eso a Cristo le voy Él nunca mide distancias Y él no conoce derrotas Por eso a Cristo le voy Nunca pero nunca podrás Pobre diablo más que un Cristo vivo Siempre un Cristo vivo Puede más que un diablo Pobre diablo muerto Allá en el calvario En aquella tumba demostró que pudo Hasta lo profundo Descendió mi Cristo Demostró su todo Nunca pero nunca podrás Nunca pero nunca podrás Porque más que el herido fue con nuestra rebelión Molido por nuestros pecados El castigo de nuestra paz fue sobre él Y por su llaga fuimos nosotros jurados Tu Satanás bien lo sabes Que en las buenas y en las malas Yo voy a servirle a mi Dios Razones llevo conmigo Y el mismo Dios me es testigo De lo que digo con valor Sin Cristo nunca pudiera Más con Cristo todo lo puedo Por eso a Cristo le voy Él nunca mide distancias Y él no conoce derrotas Por eso a Cristo le voy Nunca pero nunca podrás Pobre diablo Más que un Cristo vivo Siempre un Cristo vivo Puede más que un diablo Pobre diablo muerto Allá en el calvario En aquella tumba Demostró que pudo Hasta lo profundo Descendió mi Cristo Demostró su todo Nunca pero nunca podrás Pobre diablo Más que un Cristo vivo Siempre un Cristo vivo Puede más que un diablo Pobre diablo muerto Allá en el calvario En aquella tumba Demostró que pudo Hasta lo profundo Descendió mi Cristo Y lo demostró su todo Que yo le continuo Adiós con tu bendición ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!